El Puerto Colombia es un puerto estratégico para que se instalen las mejores empresas del mundo como Wild Pork. Cuando vienen las transnacionales a ver dónde invertir, hoy Nuevo León es el foco. De toda la inversión que llega a México, más del 20% llega a Nuevo León. Vamos a anunciar una inversión de 200 millones de pesos de la empresa Wild Pork México. Este es un mensaje, es un símbolo de lo que viene para esta aduana. Por eso desde hoy, desde aquí, desde Colombia, a todas las empresas de todo el mundo, si quieren cruzar rápido y seguro, esta es la opción número uno.